Este martes los títulos de técnicas reunidas conseguían superar importantes resistencias con incremento de volumen, lo que siempre es positivo y da más validez al movimiento. Lo que tenemos ahora es una pequeña figura de vuelta en doble suelo que en condiciones normales debería servir para lanzarle hacia la importante resistencia que presenta los máximos anuales, la resistencia de los 28,38 euros. Y por encima de esta, con holgura y en velas semanales, tendremos una potente señal de continuidad alcista que debería acercarle hacia la zona de resistencia que presenta la directriz bajista que une los máximos decrecientes de 2015 y 2017 y que en este momento pasa por el entorno de los 34 euros. Por lo pronto, las caídas de los primeros minutos de la sesión encajan a la perfección dentro de lo que sería un throwback a la nueva zona de soporte ante resistencia de los 26,40 euros. Gracias. 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 Gracias.